Una mañana soleada y de llena de mucha algarabía aquí en la presentación de la candidatura de Jorge Elorza. Nos encontramos aquí con nuestra amiga Ana Quesada y yo quiero recoger algunas de sus impresiones acerca de este lanzamiento de la candidatura de Jorge Elorza. Bueno, para mí ha sido de verdad un placer. Creo mucho en Jorge, creo en su capacidad, en su honestidad, en sus ganas que tiene por trabajar por esta ciudad, por nuestros jóvenes, por nuestro departamento escolar y creo que va a dar mucho a la ciudad de Providence que va por un buen camino, pero para continuar ese buen camino donde está. ¿Cuáles de las cualidades tú consideras que son aptas, que lo hacen apto para ser un candidato adecuado para nuestra ciudad de Providence? Bueno, yo he trabajado con Jorge en lo que él estaba diciendo de los bancos y vi el gran impacto que él tuvo con los bancos y vi cómo llegaban todos esos bancos ahí cuando él le ordenaba que llegaran a la ciudad. Y él fue el único que se cansó de decir, oh, pónganlo para el otro mes, para el otro mes, para el otro mes y nada pasaba con estas casas. Y Jorge dijo, no, algo tiene que hacerse con eso. Y él buscó la forma y al principio lo criticaron mucho dentro del mismo departamento porque pensaron que él estaba afuera de base haciendo eso y que él no tenía forma de cómo traer estos bancos. Y él buscó, examinó toda la forma, cómo lo podía hacer y él lo hizo. Y cada semana que Jorge estaba en la corte, para mí era un orgullo ver cómo todos esos grandes CEOs llegaban y decían, sí, señor, your honor, Jorge, nosotros vamos a hacer lo que usted nos está pidiendo que hagamos. Para mí era un gran honor cada vez que yo veía eso en las cortes de Housing Corps. Bueno, ahora estamos viendo que se está oficiando el lanzamiento de muchos candidatos. Con relación a los otros candidatos, ¿qué cualidades usted ve que tiene Jorge Elorza, que lo separa del resto de los que están ostentando este título de mayor de la ciudad de Providence? Bueno, Jorge es alguien fresco, nuevo, y creo que necesitamos ver nuevas caras, nuevas ideas. Los demás, muchos son ya gente que ya han estado ahí por muchos años, que no le quito que tengan cualidades también, pero creo que Jorge, al ser una persona nueva, innovante, tiene muy buenas ideas, creo que sería el mejor candidato de todos los que están corriendo para la alcaldía. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Gracias a ti, Rosa.